seguimos haciendo reacciones vamos con la última del día voy a ir con la canción que me gusta a mí una música mía particular que le quiero para la gente que le guste una banda que me encanta que es una de mis preferidas taiko esta es una banda digamos que se le aconsejo para cuando van en coche cuando conducen hacia otra ciudad que se la pongan para mí es un talentoso el taiko es únicamente el tecladista después todos los otros son músicos que él invita pero quiero que escuchen esta canción que para mí tiene primero en grabación en calidad es una locura de electrónica de bueno tiene un montón de mixturas una canción excelente para mí un grupo excelente si les gusta escuchen un disco entero que es un viaje esta banda y otra cosa si lo están viendo es que que explica es una escucho casi todo lo que generan ellos es una radio de de phoenix de estados unidos de no de phoenix perdón de seattle espectacular espectacular si pueden mirar todo el contenido que tengan hubo gente de chile que estuvo en esta radio y es todo lo que hacen lo hacen bien y my name is troy nelson and i am in the live room here with taiko very excited to have you guys they're going to play a couple songs and we'll chat a little bit and then they'll play a couple more so taiko if you're ready take it away escuchen lo que es el sonido de esta banda es un espectáculo esto que estaba acá arriba es un efecto de guitarra escuchen el sonido que le sacan a esta guitarra es una hermosura, un epiford bajo con púa es otro planeta escuchen lo que es este baterista teclado no voy a hablar un poquito no voy a hablar un poquito no voy a hablar de la música esto es lo que estaba haciendo ah lo que fue lo que me ¡Gracias! 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 ¡Que van la luz! ¡Que llevan a otro planeta! ¡Póngansela en el coche! ¡Un mini move! ¡Vamos! ¡No esperen que canten! ¡Porque no las necesitan! ¡Esa guitarra! ¡Vuelve el loco! ¡Vuelve el loco! ¡El va! ¡El loco! ¡Ah no! ¡Oh no! Vuela la cabeza La batería como va una caja electrónica Escuchan acá la batería como se va el bombo y bien Tremendo La batería como va una caja electrónica Tremendos Tremendos Esto se lo quería mostrar a una banda Y que le gusta la música electrónica mezclada con lo analógico Y con una grabación exquisita Estos tipos son tremendos Escuchen cualquier disco de ellos Yo los tengo todos Y me parecen de lo nuevo que surgió Una de las mejores bandas que mezcla todo este tipo de cosas Trey Nelson El que toca el teclado Es para mí superior en composición De los nuevos Uno de los que más me gusta Gracias gente Esto es una cosa que Quieras escucharlo Lo escuche Sé que no lo van a Algunos lo van a conocer Pero algunos otros quizás lo descubren y les gusta Seguimos haciendo reacciones Gracias gente Por todo lo que me están dando Este último tiempo Que es impresionante Cada vez somos más Acuérdense Hoy 20 horas Charlamos con Arte Elegante Todos ahí atentos En mi Instagram Por favor Acompáñenme Acompáñenme Gracias Saludos Traten de suscribirse Y hagan ratito para que se suscriban Vale Arriba